¡Wooow! ¡No! ¿Me jodas? ¿Qué haces Pascual? ¡Esto es mío! ¡Tú se las pirámide, dámelo! ¡Dije que es mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Mamantón! ¿Qué estás haciendo? ¡Para, para! ¿Qué estás haciendo? ¡Tú, Dios! ¡A vos también! ¡Ay! ¿Dónde te metiste? Hijo ¿Por qué me haces esto, hijo? Si yo te quiero ¿Pensás que yo soy malo? Estás equivocado, los malos son ellos Que me robaron los mejores años de tu vida Hijo Yo sé que puede ser un poco bruja la manera en que yo me manejo Pero no me dejan otra opción Quiero recuperar el tiempo perdido, hijo No me odies Pero no quiero que te pase el mismo que me pasó a mí, ¿sabes? Yo quiero que crezcas con tu papá Vamos a hacer como una especie de circo por acá Como con una cuadra flaca y un tropecio y un jugador dibujado Sí, bárbaro, jugador dibujado, dibujado No, no, el elefante, no, te pido un poco Sí No, 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 nada, nada de trompa Hola, hola, Cristóbal Hola, papito, hola, hola ¿Cómo estás? Hola Hola No hagas enojar No hagas enojar Quieto Hola Se cortó, de vuelta, se cortó ¿Y usted? Vamos Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza ¿Qué más bien, mis amigas? La banda, los chicos Sergio y yo lo vemos mucho Es lo mejor para las dos Mi mamá, si vos pensás que yo me voy de viaje Y encima de esto estás muy equivocada Yo no me voy nada, ¿eh? Tefi, no te permito Yo no te permito que te fiestes así Chicas Esto es importante para nosotros Es muy importante Hace tiempo que lo esperamos Es una oportunidad para crecer Vamos a vivir mejor No, pero ustedes, yo no me voy Vos hacés lo que yo digo Eh... Julia, perdón, pero yo Ya estamos a fuego, con la banda, ¿viste? Vos también hacés lo que yo digo Soy mamá No soy Julia Y las dos son mis hijas Y como son mis hijas Me van a hacer lo que yo digo Hacer las barrijas No, 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 no Bien, punto Puedes ser cuarenta y tres Tienes tres montón de cosas Ustedes regalos Sin solo no tenemos nada Y bueno, es mi culpa Consiguenos un sponsor Que nos viste tan bien como a nosotros Si no, ¿qué estás preparando Las sábanas para nuestra noche ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Me estás proponiendo matrimonio? No, ni a palos Digo, digo Que estamos bien Así, ¿no? Bonita Sí ¿Sabes que está buena esta semana? Porque vamos a poder ser un número Real lindo Mirá, imagínate Es fácil, ¿no? Aparezco yo Enseguro en visión dos cuadras Está buena, mirá cómo queda El problema está saliendo un poquito alto Y bueno Ahora pedía que pedía a Luna Total, después del tiempo de caer, ¿no? ¿No tenés miedo de quedarte De un tirón? No ¿Vos? ¿No tenés miedo? No, sé que me voy a caer Si te muerda Si te suelto Te caes Ya no me vas a soltar, ¿no? No sé ¿La cámara o qué? ¿La cámara o qué? ¿La cámara o qué? No sé No sé, no sé si te vas a llevar Bueno, probame Y mirá si es bueno Te da el cuero No sé de qué a vos Te da el cuero Son peligrosos El que pago Todo se puede que no ¿No estás quemado de la chica? ¿No estás al horno? ¿Ah? Casi bonita Casi, ¿no te puedes? Bonita ¿Puede ser que le vamos para adelante? Te parece Digo, con la fotografía Falta Falta pintura Falta Ah, sí Sí, sí Yo también te agradezco ¿Qué te dice? Sí Sí Es que podemos ir a buscar Pintura de caramato Dale, dale Buscame una Sí Sí, está bien Pero son Sí ¿Qué dirías? Si te digo que vos y yo Tenemos la misma sangre Porque somos hijos del mismo padre, papá ¿Quién te contó todo esto? ¿Tu mamá? No necesito de tu lástima Guardatela Si sos un mago, eh Sos familia, hijo Yo los odio Con todo el odio que una persona puede tener Te odio a vos A tu madre Y a tu padre La madre me lo ocultó Nunca supe de vos, Marcos Las cosas hubieran sido muy distintas Te pido perdón por no haber estado Y si bien ya es tarde para estar juntos Espero que no sea tarde para reconciliarnos a la distancia, hijo Te quiere Tu padre Estaba, mi amor, ¿estás bien? Carla, se la aplanaramos Perfecto Entonces abortamos lo del bar que vamos a ir Un momento, por favor Sí ¿Algún problema? Mamá, no quiero ir Pero hay que ir Y vamos a ir En mi última palabra, Jefanía ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que lo escuchaste, nena? Me bajó un tondito, eh Tregua Y me recuerdo en su portazo Y yo menos Pero si no nos unimos Terminamos en Madrid Y cuando mamá dice que es una última palabra Olvídate Entonces Tenemos que hacer algo Y rápido Me voy a retirar tu mano Tacho, me voy a retirar tu mano No, Tacho Me voy a retirar tu mano A ver Ah Listo, me ayudo que no van acá Si me salgo, ¿no? Bueno, está lleno de cosas Creo que había que buscar pintura, ¿no? Sí, pintura A ver si está acá No, acá, acá no está Eh, ¿qué mirás? ¿Yo? Sí, vos Nada Nada, ¿sabes qué me parece? Están por acá ¿Para que me fijes? Sí, sí, sí ¿Sí? 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 ¿Qué me hace? Ah, chiquita Chiquita, tú, que era bonita Ah, ¿sí? Sí Bueno, ¿qué vemos con las tochas? Por acá, el Tacho Poco No, pongo Yo que, que puedo hacer tontería Paz, tontita Me parece muy bien Ay, pero es que Pensalo como Como una Manchita, ¿puede ser? No lo sé, lo tienes como Como una rodita No me digas un pelo ¿Era pelo? Sí ¿Bonita? Ahí están los peces Ya lo sé ¿Y quién me haces así o no? Vos también sabías Y sin embargo no me dijiste nada bonito Bueno, pero yo quiero quedarme acá con vos ¿No así? Sí ¿Conmigo? Sí ¿Y para qué? A ver, contame Bueno, para... 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 ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Y qué te ha hecho? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué... sí que no No sé ¿Y su hijo? Sí ¿Y su hijo? salió con la cara de la madre a la altura del partido no voy a andar jugando de solero, ¿no? ¿Puedo pasar a oficial? Me falta la señorita, no, la señora está embarazada por profecía le pedí que me pida el documento que le tiene la galija metida dentro de la ropa civil Puede ser, puede ser, ¿por qué motivos viajan? Tantas preguntas oficiales Me informaron sobre movimientos extraños, nada más ¿Y qué tenemos que ver nosotros con los movimientos extraños? ¿Me entiendes eso? Yo me estoy diciendo que vos podés meterse un poquito de cuba meterse un poquito de presión y ya está, ya estoy en séptimo No, 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 la reuní otra vez en el área de cobertura, que no hay señal ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Para qué están los teléfonos y no siglos? No me puedo comunicar Pero yo no quiero estar en segundo Está bien, no querés estar en segundo, querés estar en séptimo Perfecto, ¿cómo te va en segundo? Bien Si lo venimos a analizar, bien porque voy tirando, ¿viste? No, no agarra Ah, vas tirando ¿Y querés pasar a séptimo? Sí, yo, bueno, está bien Te hablo otro tema ¿Viste la reforma? Yo no te quiero meter presión, ¿viste? Pero si puede que, no sé, me viene al pelo Yo te tengo que pedir un cuarto para mí ¿Viste? Vos yo quiero estar solo Yo estoy grande Sí, sí, sí Estás muy grande Estás muy grande Mirá cómo estás No te afectaste hoy Estás enorme Estás grande ¿Sabés qué voy a hacer con vos? Yo lo que voy a hacer con vos Va a ser... Ahí llama, eso Pero no Ya está Cuando tengan la identificación Llámame, por favor Bueno, oficial Se nos hace tarde para la excursión Él no es tan ansioso Mi mujer está embarazada Así que le pido, por favor, si me deja pasar ¿El muchacho quién es? ¿El muchacho? El muchacho es el chofer de la familia Y también está invitado a la excursión No veo nada raro Por favor, me deja pasar ¿Lo atiende el celular? No, no lo atiende Porque yo le dije Porque es un amigo No, no, no ¡Mentí a mi papá! Yo ya le dije Ahora quizás que soy tu papá ¡Mi papá, mi 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 papá!